¡Quack, quack! En la granja de Cuquín, ia, ia, o En la granja de Cuquín, ia, ia, o Una oveja hace P, ia, ia, o Con un B aquí, con un B allá B aquí, B allá, en todos lados B Con un Mu aquí, con un Mu allá Mu aquí, Mu allá, en todos lados Mu, Mu En la granja de Cuquín, ia, ia, o En la granja de Cuquín, ia, ia, o Un cerdito hace Oing, ia, ia, o Con un Oing aquí, con un Oing allá Oing aquí, Oing allá, en todos lados Oing Con un B aquí, con un B allá Ve aquí, ve allá, en todos lados B Con un Mu aquí, con un Mu allá Mu aquí, Mu allá, en todos lados Mu, Mu En la granja de Cuquín, ia, ia, o En la granja de Cuquín, ia, ia, o Un Patito hace Cuquín, ia, ia, o Con un Cuac aquí, con un Cuac allá Cuac aquí, Cuac allá, en todos lados Cuac Con un Oing aquí, con un Oing allá Oing aquí, Oing allá, en todos lados Oing Con un B aquí, con un B allá Ve aquí, ve allá, en todos lados ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kukin Ia, ia, oh En la granja de Kukin Ia, ia, oh Un gatito hace miau Ia, ia, oh Con un miau aquí, con un miau allá Miau aquí, miau allá, en todos lados ñau Con un cuac aquí, con un cuac allá Cuaca aquí, cuaca allá, en todos lados cua Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, en todos lados oink Con un ve aquí, con un ve allá Ve aquí, ve allá, en todos lados ve Con un mu aquí, con un mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados mu, mu En la granja de Kukin Ia, ia, oh Ia, ia, o